libro de proverbios versión reina valera 1960 capítulo 12 el que ama la instrucción ama la sabiduría más el que aborrece la reprensión es ignorante el bueno alcanzará a favor de jehová más él condenará al hombre de malos pensamientos el hombre no se afirmará por medio de la impiedad más la raíz de los justos no será removida la mujer virtuosa es corona de su marido más la mala como carcoma en sus huesos los pensamientos de los justos son rectitud más los consejos de los impíos engaño las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre más la boca de los rectos los librará dios trastornará a los impíos y no serán más pero la casa de los justos permanecerá firme según su sabiduría es alabado el hombre más el perverso de corazón será menospreciado más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan el justo cuida de la vida de su bestia más el corazón de los impíos es cruel el que labra su tierra se saciará de pan más el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento codicia el impío la red de los malvados más la raíz de los justos dará fruto el impío es enredado en la prevaricación de sus labios más el justo saldrá de la tribulación el hombre será saciado de bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos el camino del necio es derecho en su opinión más el que obedece al consejo es sabio el necio al punto da a conocer su ira más el que no hace caso de la injuria es prudente el que habla verdad declara justicia más el testigo mentiroso engaño hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada más la lengua de los sabios es medicina el labio veraz permanecerá para siempre más la lengua mentirosa sólo por un momento engaño hay en el corazón de los que piensan el mal pero alegría en el de los que piensan el bien ninguna adversidad acontecerá al justo más los impíos serán colmados de males los labios mentirosos son abominación a jehová pero los que hacen verdad son su contentamiento el hombre recuerdo encubre su saber más el corazón de los necios publica la necedad la mano de los diligentes señoreará más la negligencia será tributaria la congoja en el corazón del hombre lo abate más la buena palabra lo alegra el justo sirve de guía a su prójimo más el camino de los impíos les hace errar el indolente ni aún azará lo que ha cazado pero haber precioso del hombre es la diligencia en el camino de la justicia está la vida y en sus caminos no hay muerte no hay muerte